Hola Crypto Lunaticos, espero estén genial, soy el Lunax hoy día vamos a ver cómo nos podemos registrar en Binance Binance es el exchange centralizado más grande del mundo actualmente el cual te ofrece múltiples opciones para invertir aparte de que podemos también intercambiar nuestras criptomonedas, venderlas, comprar otros tokens, etc debo resaltar que Binance es un exchange centralizado esto significa que ellos tienen las claves secretas tú no tienes tus palabras claves, por lo tanto Binance tiene el control completo sobre tu dinero esto significaría que si a futuro por algún motivo Binance quebrara podrías perder todas las criptomonedas que estén adentro y también podrían sufrir hackeos como por ejemplo lo más reciente que ha pasado donde hackearon KuCoin y se han perdido más de 200 millones de dólares entonces esto es para que lo tengas claro acá Binance va a tener control de tu dinero, no tú eso es lo que más te quiero resaltar por lo tanto este no es un consejo de inversión solamente te voy a enseñar cómo se utiliza esta plataforma si es que tú le quieres sacar utilidad bueno CryptoLunático, ahora que ya sabes más o menos lo que es Binance te voy a enseñar el registro lo primero que debemos hacer es ingresar a Play Store acá nosotros vamos a buscar Binance te va a arrojar este resultado que te estoy mostrando y vamos a instalar su aplicación así que seleccionamos instalar esperamos que el proceso de carga se complete una vez que esté listo colocamos abrir va a abrir la aplicación de Binance te va a mostrar su loguito, su marca y aquí de forma inmediata te va a pedir registrarte lo único que debemos colocar en nuestro correo electrónico y la contraseña o también puedes seleccionar la opción de registrarte con tu móvil deberías de poner tu número telefónico en esa opción luego acá abajo puedes poner mi ID si quieres de referido con esto vas a obtener un 10% de descuento en lo que son el cobro de las comisiones en Binance también si a futuro llegas a depositar más de 100 dólares te van a dar 10 dólares de regalo a ti y 10 dólares de regalo a mí así que te lo dejo por si lo quieres utilizar una vez que ya has puesto mi ID de referido debemos poner registrarse te va a pedir que verifiques tu identidad al hacer este rompecabezas lo que debemos hacer es apretar el botoncito verde y deslizarlo hasta poner la pieza ahora Binance te va a mandar un correo y te va a solicitar que tomes este código y lo pongas en su plataforma una vez que pones este código te va a abrir esta parte y te va a empezar a preguntar ¿alguna vez has usado un exchange de criptomonedas? acá debes poner tu experiencia personal ¿he realizado trading de monedas digitales? ¿tengo cierta experiencia? ¿o soy novato? en mi caso yo seleccioné soy novato te actualiza la página y ya te manda a la plataforma oficial de Binance ya está abierta la aplicación y acá nos indica que solo falta un paso más antes de comenzar a comprar criptomonedas vamos a tener que completar la autenticación esto significa entregar nuestros datos personales entonces lo que debemos hacer es seleccionar aquí el número 2 ustedes pinchan y les va a resaltar la información básica que tiene Binance de ustedes acá arriba les va a mostrar el correo con el que ustedes se registraron y acá abajo nos resalta que debemos hacer la verificación de identidad ¿por qué verificar su identidad? para aumentar su límite de retiro a 100 bitcoin y también para aumentar los límites de depósitos en las monedas locales seleccionadas así que nosotros ponemos verificar en la parte de arriba vamos a tener que poner nuestro país abajo nos va a pedir nuestro nombre y apellido nuestra fecha de nacimiento y dirección de residencia y también vamos a tener que hacer la verificación de identidad y facial acá nosotros vamos a tener que subir una foto de nuestra identificación personal y también vamos a tener que tomarnos una foto, una selfie para una identificación facial así que una vez que tenemos claro que nos van a pedir esto tenemos que poner comenzar acá comienza la primera información que te piden así que en la parte superior tenemos que poner nuestro nombre, nuestro apellido acá tenemos que seleccionar lo que es nuestra fecha de nacimiento la nacionalidad y abajo tienes que poner tu dirección residencial tu código postal y tu ciudad una vez que completas estos datos se activa el botoncito acá abajo y debemos poner enviar y continuar en la segunda parte a mí no me deja grabarla pero acá es muy simple se va a abrir la cámara de tu celular y te va a pedir que le saques foto a tu carnet por delante y por detrás luego que subas estas dos fotos te va a pedir que te tomes una selfie una vez que haces eso pones enviar información y te va a salir esta página donde dice verificación completada su solicitud de verificación de identidad ha sido enviada revisaremos la información enviada y le enviaremos el resultado a su dirección de correo electrónico dentro de 1 a 3 días hábiles así que ahora simplemente nos queda esperar la respuesta de Binance para ver si han aceptado nuestra información y así validarnos 100% la cuenta al momento en que tú pones cerrar esta ventana se va a actualizar la página y te va a mandar aquí donde estaba la información básica y si te fijas ahora el botoncito abajo dice pendiente esto es debido a que están revisando tu información bueno cripto lunático lo único que nos queda es esperar la respuesta de Binance espero que este mini tutorial de cómo registrarte te haya servido también te invito a que veas los próximos vídeos donde vamos a ver todas las funcionalidades que tiene Binance y cómo se utilizan si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas recuerda suscribirte al canal activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo también te invito a que pases a la lista de reproducciones acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas recuerda también dejarme un like si el vídeo te ha gustado ¡Suscríbete al canal!